...la red de almazara oleoturística es una red para la difusión del turismo... ...en la agricultura y en las cooperativas agrícolas... ...que engloba toda la comarca de la Sierra Sur de Gén... ...es una forma de que el visitante, de llegar un poco a los pueblos y ciudades... ...que producimos aceite de oliva, como un atractivo turístico más... ...que aprenda el visitante cómo se produce el aceite... ...cómo se realizan todas las actividades, el aprovechamiento de la almazara... ...y en principio todo el proceso, de por sí un proceso atractivo en la campaña... ...porque se está viendo cómo se produce el aceite... ...pero también fuera de la campaña, cada vez más atractivo... ...que hacen que se acerque al visitante la producción del aceite de oliva... ...el aceite de oliva virgen extra, nuestro gran recurso natural de Andalucía. En nuestra cooperativa hemos intentado siempre desde hace ya unos años... ...apostar por el turismo, con la ayuda sobre todo de la Diputación Provincial... ...perteneciendo a Leoturgaén, perteneciendo a esta red de almazara... ...intentamos hacer visitas en las que se aprenda un poco la gestión... ...y todo el proceso de producción del aceite de oliva... ...desde la visita al campo, la limpieza de la aceituna, la producción, la amulturación... ...la finalización del aceite aquí en la bodega, el envasado del aceite... ...y luego apostamos desde un centro de interpretación... ...para que se difunda más y sea más fácil para el visitante... ...y una tienda también atractiva al visitante y un museo en el que... ...cada vez más importante y cada vez la gente más receptiva... ...para identificar un poco utensilios antiguos del campo... ...y el procedimiento durante todo el año, aparte de en el momento... ...en el que estamos produciendo aceite. El principal paso que nos dio fue el iniciar en el proceso de lo turismo... ...hace unos años, cuando era difícil y esa palabra lo turismo... ...casi no tenía significado, hizo que muchas almazaras... ...apostáramos por algo diferente, era una fuente más también de ingresos... ...porque esto trae visitantes y trae gente potencial... ...que van a ser clientes en un futuro de las cooperativas... ...entonces fue quizá un espaldarazo para ya pasos continuos... ...que hemos dado desde la cooperativa... ...para avanzar en el lo turismo y avanzar como decimos... ...en un paso más, en un proceso más de ingresos... ...una fuente más de ingresos de la propia cooperativa. Los resultados de la red han sido cada vez más avanzados... ...nosotros de hace cinco o seis años que empezamos muy despacito... ...tanto con la red, como con la ayuda de diputación... ...con los fondos europeos, hemos ido dándole cada vez más atractivo... ...porque evidentemente cuando viene un visitante... ...lo que tiene que producir es un atractivo... ...tienes que difundir el aceite, pero tienes que difundirlo... ...siendo atractivo al visitante, al que viene, al que vea... ...al que difundes tu marca, al que cuando venga... ...te recomiende hacia otra persona para que venga... ...entonces cada vez hemos ido incrementando más atractivo... ...esto ha hecho que el número de visitantes se incremente... ...en estos últimos años ya hemos superado seis, siete mil visitantes... ...el que ahora lleguen cien, ciento y pico autobuses... ...al año a una cooperativa, esto era algo que hace diez años... ...era prácticamente poco menos que impensable... ...el que lleguen fondos europeos para este tipo de iniciativas... ...es trascendental, trascendental sobre todo... ...para difundir la cultura del aceite... ...para que se sepa de verdad la calidad que tiene nuestro aceite de oliva virgen extra... ...para que se vea la calidad de todo el proceso... ...y el trabajo de los trabajadores y trabajadoras del campo... ...es una forma de hacer que las almazaras mostremos nuestro producto... ...y es trascendental que en estas ayudas contemos con la ayuda... ...de la Unión Europea y con otra serie de fondos... ...que cada vez están apostando más por dar paso... ...hacia difundir esta cultura del aceite". ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!